hola amiguitos bienvenidos a antojitas con minerva bueno después de unos días de descanso bueno por razones a las causas de fuerza mayor nos ausentamos un poco pero bueno aquí estamos y pues aquí con el bebé que está haciendo sus ruidos vamos a preparar ahora una unos ricos visteces acá tengo dos visteces y los vamos a preparar con unos hongos tengo cuatro hongos grandes miren muy bonitos y ya están limpios y acá tengo unos espárragos son muy poquitos pero bueno este eso es todo lo que vamos a hacer va a ser algo práctico algo rápido solamente los vamos a sazonar y vamos ahorita a empezar a prepararlos esto lo vamos como les dije los voy a partir a la mitad y a sazonar la carne también a la carne le vamos a hacer unos cortecitos acá puedes cortarle a las orillas para que la lo gordito lo de la orilla este no se doble no se alce solamente unos dos o tres cortes a los a los dos visteces bueno aquí agarramos una servilleta porque aquí estamos viviendo provisionalmente no hemos sacado nuestras cosas nos movimos de allá donde estábamos a california nuevamente y pues todo esto es provisional en la mitad o también lo pueden dejar enteros como gusten y así a preparar la carne vamos a agregarle sazonador a la carne sazonador que ustedes tengan a ver que nos sale miren tenemos de este sazonador y de este le vamos a agregar un poco ya viene con chilito y limón ya viene listo nada más para prepararlo se lo puede agregar al gusto de los dos lados eso es lo que como ustedes gusten si quieren que tenga bastantito porque acuérdense que esto ya tiene sal y ahora si vamos a a la estufa bueno vamos a agregar un poco de aceite un poquito de aceite una cucharadita de aceite y vamos a agregar los espárragos igual le vamos a agregar un poco de sal de ajo un poquito de sal de ajo nada más para darle sabor bueno con un poquito de aceite vamos a agregar ya los listecitos vamos a pasarlo de uno por uno bueno aquí decidimos cocinarlos juntos y pues esto ya ven que le agregamos un poco de aceite pero muy poco eso es opcional porque a la carne le va a salir un poco de grasa así que tal vez no sea necesario y bueno vamos a dejarla que se esté cocinando y mientras los espárragos también ya están cocinando y ya le vamos a agregar también los hongos ya hasta que pasen unos tres minutos le vamos a agregar los hongos bueno después de unos cuatro minutos le vamos a agregarle ya los hongos acá está el bistecito lo vamos a agregar y esto va a pegar este biste es de el corte ¿qué corte es? es corte de ribay o ribiñi como ustedes lo conozcan bueno aquí nuestro listecito ya está miren delicioso pueden cocinarlo el tiempo que ustedes gusten doradito o así nosotros lo estamos dejando así muy rico muy suave este corte es muy suave y este pues le pedimos un poco de grado y bueno esto ya está ya los hongos ya están también cocinando a la cámara a el rico también le pueden agregar cebollita si gusta ay me acordé de apagar el aire bueno ya otros dos minutos y este ya está listo bueno vamos a hacer un corte para que vean que está muy suave la carne muy rica bueno aquí está miren sabrosa muy rica con una salsita que ahorita la vamos a agarrar miren un honguito también delicioso delicioso bueno amiguitos pues eso fue todo espero que les haya gustado este video y que lo hagan está muy práctico muy fácil pueden hacerlo con pollo o con bistec y bueno pues ya me despido porque pues ya aquí nos están llamando y es una personita que está aquí ya llorando y bueno pues nos vemos en el próximo video hasta pronto amiguitos sonidos sonidos sonidos